Hola bebas, que tal, como estan? Espero que esten muy bien Me llamo Sheila, que fuera a Walmart a desayunar con ella Y aca traigo a la pulga de Sebastián, ya saben Y bueno, para allá vamos a Walmart Y no se si traiga algo Porque no necesito, oh necesito comprar unas papas Hoy voy a hacer unas costillas en el horno y voy a meter unas papas en el horno Así que voy a traer papas No he estado grabando la gran cosa Porque estos días ha hecho mucho calor y no he salido de la casa Entonces anoche nada más fui a la iglesia Y nada más, me regresé Ayer hice unos tamales de pollo Andaba con unas ganas de comer tamales Y no me sentía muy bien, pero me puse a hacer unos tamales Hice muy poquitas, osea que 3 docenas pasaditas yo creo Hice nomas como para quitarnos el antojo Y cosí unos Y Patricia se llevó unos del lunch Y luego Sheila pues ya cosió otros Y los demás los gordamos ahí en la casa de Sheila Porque yo no tengo espacio Es muy pequeñito mi freezer Y... ¿Qué más hice? O ando preparando un video Sobre las palabras que utilizamos en sonora Las que usábamos Las que se usaban antes Cuando yo estaba pequeña Uh... Fui pequeña aunque no lo crean Eh... Las que escuchaba en ese tiempo Y las que se escuchan ahora Las que se escuchan ahora no me gustan tanto como las de antes Pero voy a hacer ahí un videito Que el otro día encontré las palabras y me estaba riendo de todo lo que Cómo se... De cómo se hablaba en ese tiempo Entonces, eh... Pues sí Ese es el video que ando... Que ando preparando Y que más, que más, que más... Que más les cuento Pues es que ahorita no hay mucho ni que contar Porque... Yo creo que ahora en ese tiempo En estos meses Que es de como más verano Yo creo que les voy a estar haciendo videos así de... Eh... De cosas, no sé Diferentes cosas Porque... No salgo Casi no salgo Entonces, eh... Me suena que a veces les gusta como Que salga y que vea Y que les muestre Y así Pero no hace mucho Eh... No se presta mucho el clima para salir ¿Saben a dónde? Tengo muchas ganas de ir a grabar Al centro Tengo muchas ganas de ir a grabar al centro Pero el que conoce mucho el centro Es Patricio Porque Patricio vivía casi en el centro Entonces, necesitaría como un sábado Que no trabajara Patricio ¿Ya ven? A ver, pero sí me gustaría ir al centro Hay partes muy bonitas Bueno, Beba, las voy a dejar Porque voy manejando Y... Y bueno Hola, Bebas Bebos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pues ya, miren Otra vez un tiempo que no les grababa Pero aquí está haciendo mucho calor No he salido Así que digo Pues que les voy a grabar Y ahorita es sábado Son las 7 de la mañana Y voy a casa de Sheila Por Sheila y Sebastián Porque vamos a ir a unas yarditas Vamos a unas yardas A unas ventas de garage A ver qué nos encontramos A veces no nos encontramos nada Pero como que Nos sirve para andar juntas Y aparte Bueno, nos vemos todos los días Después de que Después de que ella viene A recoger a Sebastián Siempre se queda un buen rato Ahí conmigo platicando Cómo le fue Y todo esto Entonces Pues esta de las yarditas A veces yo creo que es un pretexto Porque Porque nos ponemos a platicar Vamos viéndolo Nos vamos metiendo por un lado Por otro Y Vemos cosas diferentes A nuestro barrio Y así Nos divertimos Creo Y Vamos a ir a mi carro Porque mi carro es más chiquito Y podemos dar vuelta en más partes Y el carro de ella La trocota Esa grandota Como que no Es un relajo Más yo Que estoy chaparra Andarme subiendo Bajando Pero bueno Bebas Voy a ir ya Por Por Sheila y Sebastián Después Creo que vamos a ir a Nordstrom Miren cómo están las plantas de Sheila Quemadas Aquí en Phoenix Por más que las riegues El sol Miren cómo las hace Le digo que va a poner Estamos viendo Qué pondremos en este verano Pero O cactus O quién sabe Qué tendremos que poner Por qué Digo que yo creo que Yo no pongo hasta entrando El Un poquito el otoño Hola Niño Pero cómo te vas a subir Si tienes el traleo en el piso Pasa por arriba de él Jálale el asientito Eso para abajo Porque luego Lo encaramos Y Hola Niño ¿Cómo hace que no te veía? Huele tu carro Oye ¿Por qué? No sé ¿Qué le echaste? Ah Yo creo que Un aromatizante Que traigo aquí Precioso Y aquí está la Sheila Que preguntan Que por qué no sale la Sheila Y ya Es que trabaja la Sheila No habíamos salido De vagas Ya cuando viene Viene bien bombita Pobrecita Ya ni quiere salir Yo aquí en mi De esta Traigo Las wipes Y un Sebastián Te estás picando Las narices Te voy a poner unos guantes De box Tejiendo Sheila ¿Qué es eso? ¿Tienes frío? La Sheila Ya se está preparando Para el invierno ¿Eh Sheila? Uy sí Es que está haciendo Tanto frío Ahorita Está haciendo su bufanda Pero son de las que van cerradas Como círculos ¿Eh? No sé qué tanto Me vaya Alcanzales Tan hermoso Pero ya la lleva larga Pues sí Porque no sé dónde está Y aquí tenemos a Sebastián Que Acuchino Ya se quiere bajar Y está dando lata Porque nomás quiere ir Para donde él quiere ¿Verdad? Cochino Que chino Queda con Sebastián Ya están las cosas En el 80% Y acabo de agarrar Este para el cuarto Y agarre este Para poner los ajos En la cocina Mira Sheila Las esferas Ya Amanda To the office Vamos ¿Ves para allá? ¿Verdad? ¿Ya? Esos espejos También están bonitos Ajá Sí Oh, acá están las flores Miren Mira Sí Ese está bonito Y tan sencillo Que se mira Miren Miren qué bonito Está esto Pero este todavía Es de 29 dólares Está en 6 Pero todavía falta Que los pongan En 90% Para una repisa Quiero decorar Una pared Para que sea El fondo De mis vlogs Así que Ando buscando Cosas bonitas Ok Cojines Ok, cojines Está bonito esto A mí me gusta esto Mande Oh, mire Está en 18 dólares Y es de 89 dólares Que cosa Tendrá más bonita Me gusta Porque salen Hacia acá Miren Qué bonita Está Pero no la puedo Poner afuera De mi puerta Hace mucho polvo Acá están Todas las charolitas Esa está Esa está Bonita Esa está En 17 Es de 50 dólares Es de 50 dólares Es de 50 dólares Está bonito Es de 60 dólares Pero está un poco raspado está bonito me gustan a mí esas cosas como rústicas esta es de 3 dólares pero no se va a ver más de esto me gusta esto va a aparecer 100 en el cuarto eso está bonito pintar este de otro color en 6 dólares está bonito pues no te oía está barato ¿qué? ya nos tenemos que ir pues vámonos sí, sí la voy a estrangular yo no sé por qué las de las rocas las de su troca chiquita pues aquí están las de las dos bueno que ya agarre eso ya a ver si vengo entre semana y búscalo a ver si quiere que entre semana ustedes deben venir y pasamos por ti nos venimos para acá cuando salgas oh pero Sebastián está de dormir bueno está despierto ya ese es un paljardín esas cosas a mí me gustan ni para adentro no tanto para el jardín todo está con el aquí está con los 50 bueno vamos a tener que ir miren Sebastián chorreado a ver las manos y te vamos a ir a la mamá que te las limpie cochino no, no hagas eso con el frasco ese ¿ya te lo terminaste? ay Dios cochino cochino nos vinimos de de ahí de jubilubis jubilubis o jubilubis o como se diga porque porque la Sheila se trajo las llaves de Kevin y vinimos a dejarlas vemos pues esto fue lo que compré en un Yarsel es una corona con estas florecitas amarillas y la quiero para el cuarto donde quiero hacer como una pared para que sea el fondo para hacer los vlogs y miren aquí está es así me gustó mucho porque no tiene muchos colores y está grandecita siempre entonces poner esta y alguna repisa bueno le voy a decir a mi hermana a ver si me ayuda con eso porque ya saben que ella es la creativa no yo y traje este también para este cuarto este cuadrito es muy sencillo pero me gustó y miren estaba creo en el 80% de descuento era de 15.99 y estaba en 3 dólares después a ver compré este miren aquí se le cayeron unas pero es que van pegadas con glue entonces nada más hay que meterlas ahí compré este miren ya se los había enseñado en la tienda se los mostré en la tienda y me encantó me encantó bueno voy a poner aquí para que se nos quede miren es esta cajita y me gustó miren parece que tiene polvo pero no tiene polvo es el color en el que está pintada trae un gallito así como si fuera un sello postal y me gustó para poner los ajos porque yo los estaba poniendo en el refri pero como que yo creo por la humedad empezaban a nacer ahí en el refri entonces los puse afuera y se mantuvieron muy bien pero los tenía en un trastecito de plástico y este me pareció perfecto porque es pequeño miren y se le quita esta de arriba ven es como una canastita para poner los ajos yo uso mucho el ajo ya saben entonces para poner el ajo aquí me encantó esto nos vinimos y no buscamos más porque Sheila se había traído las llaves de Kevin de la troca entonces teníamos que regresarnos a la casa de Sheila y luego ya nos dio hambre y fuimos a Nostrom y luego ya nos dio hambre en Nostrom nada más compré a ver déjenme les muestro que compré a ver a ver que compré que compré en Nostrom no compré la gran cosa traíamos mucha hambre así que me compré una una diadema así muy 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 sencilla porque no quiero hacerme el pelo hacia atrás miren como un detallito nada más en el cabello corto así así creo que se me quedó parada como así nada más un detallito a ver cómo me la pongo es una diademita muy muy sencilla miren así y me compré yo creo que ya nada más por no salir con nada me compré este de NYX que es el color propague y es como mate es este color y nada más me compré eso Sheila Nostrom se compró una bolsa y un regalito para su marido por el día del papá así que eso fue todo yo anduve buscándole unos zapatos a Patricio porque quiere unos zapatos porque para la ida de la iglesia ya saben que los hombres no son como nosotras las mujeres ellos tienen un par de zapatos o dos y ya con ese y nosotros no que este no le queda a este que a nosotros le queda al otro entonces iba a agarrar también unos tenis para él como Converse así todos grises muy bonitos pero le digo a Sheila que mejor si viene más al ratito Patricio le voy a decir que vamos a Nostrom para que él se mira los zapatos a ver cuál le queda mejor porque casi siempre se los ando comprando yo pero quiero que él se mira a ver qué otro tipo de zapatos le gusta mañana vamos a la iglesia al servicio regular y también va a haber un festejo un pequeño convivio para festejar a los papás a lo mejor les grabo un poquito allá voy a ver y bueno eso fue todo lo de hoy oh Sheila me invitó a desayunar bueno lo trajimos aquí a la casa comimos unos ricos tacos de caguamanta así con unos camaroncitos encima y un bichi para los que no sepan lo que es un bichi es lo que es el caldo donde cocieron todas estas cosas del marisco pero no trae nada o sea nada más es un caldo es como un consome entonces está muy 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 rico bueno bebas les digo también que está haciendo un calor pero es un calor espantoso y está corriendo aire pero el aire te pega en la cara así súper caliente y sientes la cara así es más yo traigo sandalias y ahorita que venía así en la banqueta sientes así de abajo como hasta más o menos las rodillas en lo que sube como lo caliente está espantoso me marcaba el carro 113 así que imagínense bebas bueno bebas las voy a dejar no sé si les grabe más tarde voy a ver ok bye bye bye